Música Yo creo que también digamos en lo que somos también y lo que la sociedad y lo que hoy en día culturalmente vivimos nos dice como que tenemos que ser y pertenecer, entonces de alguna manera nos paramos como con cierto power y decir si este soy yo, esto se trata, como decir mira yo puedo ser todo esto, porque el diseño también habla de eso, como decir yo tengo la posibilidad y esto me empodera a mi, porque cuando yo me paro acá y yo cocino, seguramente a mi interlocutor le estoy transmitiendo una sensualidad, le estoy comunicando algo, le quiero, ¿no? De eso se trata, se trata digamos la selección de los metales, el oro, es como que te da esa sofisticación pero la madera en Decton que es algo muy moderno pero todas estas vetas que son como más rústicas, la hoja que te da como cierta es ese verde integrado pero a veces es como muy barroco, como que se pierde esa hoja y te da como cierta sombra, ¿viste? es como todo ese juego de cosas naturales con cosas más power, ¿viste? La iluminación a mi, digamos como en todo también como la experiencia me fue llevando a que notaba mucho que la parte baja de las mesadas como que perdían mucho y era como un lugar muy oscuro y empecé a iluminarlas porque me parecía que hacía parte del espacio y tenía cierta importancia que era importante empezar a verla, ¿no? porque hace parte, por más de que sea donde uno, pero le pusimos una linda pata dorada, es como que, ¿no? como que tiene cierta estética y la textura responde también a la forma como ir llevando como toda esa forma curva y como que fluye, ¿viste? porque es como que se mete y te va invitando, ¿no? como a sentarte, tienes acá menos, acá por ejemplo, vamos allá tienes más lugar de sentado acá la cocina es más amplia que te da más función, entonces como que se van mezclando no es que terminas de aquí para allá de sentarse o lugar de estar, no, nos vamos mezclando y la estantería responde como a lo que te decía, eso de que, de exhibir, ¿no? porque de algún lado nos tenemos que mostrar, ¿no? cuando hicimos el tabique, porque tabique no existía, para mí era importante cuando tomé el proyecto se veía la escalera y era como cerrar esa escalera y generar como un fondo y una fachada para el que estuviera acá, ¿no? entonces, cuando hicimos el nicho, nos equivocamos y utilizamos otra ficha técnica, la heladera era más grande entonces, pero para la escala, pues una mesa así, una heladera chapestita, pero no se nota pero son cosas que te van pasando, ¿viste? eso te lo cuento anecdóticamente porque hace parte del correr para terminar un espacio ¡Gracias por ver el video!